bienvenidos cuando el capítulo 23 del it takes 2 nos quedamos en que gané aplastantemente unas carreras y ahora vamos a prender las bocinas buscar un micrófono y que más luces tienes que decir aplastantemente bueno apasa yo no me voy a dejarlo así y ya no tenía a vallesador a valles autoramente anda viene a vallesadoramente la lalala i'm the symbol superhero ¿Por qué no lo conseguí? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vendo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Champus! ¡Ah! Mira ahí te dice que hay que hacer Pero tienes que hacerlo suave mira ¿Suave? No le des... Hazle tan... Déjalo apretado Pero no todo El gatillo El gatillo es de sensor Si lo aprietas mucho suelo Apreta al máximo Apreta lo suave ¡Lo lo hago! Lo apreté muy suave ¡Ah! ¡Qué raro! Lo apreté poco a poquito Y ni así ¡Ah! ¿Ya viste? Te salen notas ¿Notas? Yo solo veo... ¿Y cómo sabré? ¿Qué es eso? Eh... No sé Inténtale Canta sin... Sin apuntar ¡Ah! Pues no estás viendo Pícale muchas veces ¿Qué es eso? Oye... Entonces me voy a hacer Aptoresistencia Avery si te acercas ¿No te dice nada? ¿No? No apuntes Canta No apuntes... Canta... Dios... A mí... A mí... A mí... A mí... A mí... No apuntes... Entonces no los pusamos Ay... Ah... Cántale... No déjase de camper No, no te vas a gastar. ¿De dónde es? ¿Te caíste? Ah, es que no ves que tienes aliento. Descansa, no, no cantes, no cantes. Se te va a acabar. No cantes cuando no estés en un disco. Ok. ¡Córrele! Síguele, hasta que llegues. ¡Ay, no llegué! A ver, otra vez. Si vas a dejarlo apretado, pasa rápido. ¡Ay, no llegué! ¡El pollito pilló! ¡El pollito pilló! ¡El pollito pilló! ¿Chora? Aquí hay un micrófono. Supongo que tienes que cantar aquí. Apuntale ahora sí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¡No llegó! Pinche mono tonto. Otra vez. Uy, apenas llegué. Tocacada, tocacada, tocacada... Tocacada, tocacada, tocacada... Tocacada, tocacada, tocacada... Oye, thankfully. Eh... Tienes que llegar acá. ¡Pero! ¿No te vas a hacer la opción de algo? No, nada más este para cantar. Ah, pues canta y súbete. Ay, Dios mío. ¿Por qué no llega? Uy, apenas. No, man, qué viejos. Estamos en una rocola. Ay, rayos. Córrele, córrele. Quédame acá. Tienes que cantarle esa cosa. Cántale, pero grítale. Es que en serio no tengo diferencia entre las símbolos. ¿Me dijiste primero cántale? Pues sí, pero porque no lo hiciste nada. O sea, tampoco debo de decirte qué hacer. Vente. No, no, no. No, no. Pícale. ¿Qué le pico? Piqué, mira. Tenemos que salir volando los dos. Pero vente, vente. No. Ay, vale, caca. Yo creo que no ibas a llegar. Ah, esto es donde tengo que morir. Ajá. El que tiene que picarle ahí soy yo. Ok, entonces no te muevas. No, me abre, a ver. Súbete. Ajá. Echale. Vámonos a la chingota. Vámonos a la chingota. Ahí está. Ay, qué p... Bueno, ¿verdad? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿No las pateas, tú? No. Pues métalas. Ay, no me dejan ni agarrarlas. Ay, ¿los dos no me chiste? Ay, no me dejan ni agarrarlas. Ay, ¿qué es? Ay, qué bonita. Ay, me parece que mi abuelo nos puede ver ahora. Él lo amaría. O lo odia. Él siempre me dijo que se cuidó. El amor de su vida. Segundo a mi abuelo. Están con el marido más parecido. Sí, sí, me gusta. Abuelo, ¿me escucha? ¿Está el rollo? A ver, canta, o grita, no sé. Espera, creo que te voy a arreglar. Espera, no sé qué es. No. Creo que solo transmite tu canto, pero no estoy dejando el teléfono. A ver, grita. ¿Vale? Otra. No otra. No otra. ¿Vale? No. ¿Vale? 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 Ahí está. Ya puedes pasar. Ahí estoy. Ahí está. 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 No sé por qué hicimos eso. Ah, para prender la bocina. Ah, para repuntarlas y traernoslas. ¿Por qué hay láser aquí? ¿Las luces? ¿Por qué hay láser aquí. No, o sea, me refiero a que serán las luces. Ah, puede que sí. No sé por qué hay láser aquí. No sé por qué hay láser aquí. No sé por qué hay láser. No sé por qué hay láser aquí. Ah, ya lista. Mueves las… Ay, qué peor. Ah, amarillo. Ah, ah, ah. No te puedes quedar aquí en un lago y apuntarlas. A ver, déjame ver si hay aquí... ¿Qué color quieres? ¿Amaril todavía? Ah, caray. A ver, cántale al morado. Ah, ya entendí, morado. ¿Otro? ¿Otro? Ah, espérame. Eh, pícale. Ah, es que no sé. A ver. El amarillo. Ah, espérame que aquí no alcance. No. Ahora, sí, rojo. ¿Rojo? Eso, sí. Espera que no lo encontraba. Rojo. Espérate, morado. Mucho morado. Ya. Ahora, espérate. Ahora, espérate. Eh, morado. ¡ульpecreca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! Mejor súbete a donde estoy yo. ¿Dónde estoy yo? Mejor que tú no escuchas toda la música. Ah, tendremos que juntarme una. No, no, no. No, no, no. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. Solo así. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Quieres llegar? ¡Ahí estoy con confianza! ¡Uuuh! ¡Esto es una onda! ¡Ajú! ¡Scocha chiste! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ajú! ¡Ay, ay, ay! ¡Hace! ¡Vámonos! ¡Ajú! Ay, pero avanzaste No le avancé mucho Ay No avance de uno entonces Espérate No saltes porque arriba también Ya baja ¿Saltaste? No, ni siquiera me moví Me alcanzó Entonces va a que te lo Ah, ah, ahí está Uy, no te das A ver si puedo mover esta Una parte de esta El más bajo es esto Ay, no baja A ver, baja Baja y rápido te vas a la izquierda Deja que pase esta onda Bajo De hecho De hecho Eso es lo que voy a hacer Ay Uy Uy A ver si avance Me bajo otra Me bajo otra Ah Ah Oh No Ah No No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Es eso un micrófono? Creo que sí. Bueno, ok. Vamos a tener micas para preparar el escenario. Ya le canto, pero es que si le canto desaparece, ¿no? No, no, no. ¡Gracias, Cody! ¡Ah, you gave me an opening with your, uh, hypnotic voice! ¡Ah! 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 Yo sí que sigo aquí atrás ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!